Música Bonito es mi pueblo, Tietela y Ocampo Hermosa provincia donde yo crecí Entre maquilleras, encinos y ocotes Sería una casita donde yo nací Vuelta de Traicampan, ya casi llegando Sería la iglesia de San Nicolás Se mira el sotono rodeado de nubes Y un águila vuela buscando a Nida Rincón de la Sierra, Estado de Puebla La historia relata de un gran general Juan Francisco Lucas, revolucionario Que un día a los franceses los hizo llorar Desde el Ario Campo, hermoso te miras En medio de cerros y vegetación Las casas de adobe, con techos de tecla Calles empedradas hasta el desvalo Música ¡Arriba pueblo viejón! Música Desde el Ario Campo, tierra de valientes Como aquel torero que no hay que olvidar José Lito Huerta, vestido de luces Entraban los ruedos sin miedo a torear El 15 de agosto ya están esperando Porque es la gran fiesta de la Asunción Música de banda, mariachis y danzas Todos con la virgen van en procesión Mujeres bonitas luciendo hermosos Portados de seda y de lana también Música Que maravillosas se ven caminando Altas y bajitas se miran muy bien Desde el Ario Campo, hermoso te miras En medio de cerros y vegetación Las casas de adobe, con techos de beca Calles empedradas hasta el desvalo Música 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 Música